¿Cómo les va? Muchas gracias por la bienvenida. Sí, decidimos hablar del uso racional de los antibióticos por dos motivos. Primero porque una persona se comunicó a través de las redes preguntándome si podía tomar un antibiótico por un cuadro que tenía. Y además porque hoy se conmemoran 92 años y mal no hice el cálculo del descubrimiento de la penicilina. Fíjese usted. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, un científico inglés en el hospital San Marí. En realidad ya en el año 36 a.C. se había comenzado a hablar específicamente Marcus Terentius Barro. Recomendaba a la población no vivir cerca de los pantanos porque en esos lugares existían microorganismos, organismos muy chiquititos, criaturas muy pequeñas, imperceptibles a la vista humana, que eran los que podían causar algunas enfermedades. Ya lo decían en el año 36 a.C. Fíjese usted, seguro me adelanto, usted sabe que a mí me pasan esas cosas. ¿Cómo es posible que la traducción de antibiótico precisamente sea antivida, en contra de la vida? En contra de la vida de las bacterias. El microbio, claro. Es para que no permanezcan, pero ciertamente, alguna infección, un antibiótico, automedicado. Después de esta pequeña historia aparece Pasteur en el año 1860 más o menos, que si bien no fue el descubridor de este antibiótico, fue el que logró desarrollar los gérmenes in vitro, digamos en un laboratorio. De hecho desarrolla la técnica de la pasteurización, lo que nosotros consumimos, por ejemplo, en la leche pasteurizada, es una técnica desarrollada por Pasteur, que era subir el líquido a una temperatura determinada y después enfriarlo y volver a subir, a hacer este juego de temperaturas que disminuía el desarrollo bacterial. ¡Qué genialidad esto! Realmente es muy interesante. A mí me gusta mucho estudiar un poco la historia de cómo aparece en la medicina. Y ya Alexander Fleming, en el año 1928, el 15 de septiembre de 1928, descubre la penicilina casi por casualidad. Alexander Fleming era bastante desorganizado en su trabajo. Y se fue de vacaciones en el hospital de San Marí y dejó todo el laboratorio, así como estaba trabajando, cerró la puerta y se fue. Y cuando volvió a los días, vio que esos lugares donde había desarrollo bacteriano habían crecido, lógicamente, todos los microorganismos y las bacterias, excepto en uno donde se había desarrollado un moho, el moho que normalmente nosotros vemos en el pan. ¿Vieron ese moho que aparece en el pan, medio de color azulado, verde azulado? Bueno, eso es penicilium. Y ese penicilium donde se había desarrollado hizo que no crezcan las bacterias en ese lugar. Hijo, pero ¿cómo? No puede ser que bacterias no hayan crecido en contacto con este moho. Y en realidad, si bien habían otras personas que también habían estudiado esto, lo que lo diferencia del examen de Fleming, es que él logra rescatar del moho la sustancia, que es la que después termina denominándola penicilina, a raíz del penicilium. Mire, yo me estoy sobre esto, como ustedes dicen, ayornando. Primera vez que escucho. Usted se imagina que eso ha pasado, que hay muchos panes que compraron, entonces ya no pasa tan seguido porque en este tiempo las cosas han cambiado y mucho. Pero sí recuerdo en casa, pues, que muchos panes acumulaban, se dañó el pan, entonces decirle a los hijos, ay, tiene penicilium, Dios mío. Tiene penicilium. Esto ya no funciona. Penicilium, no se lo voy a olvidar. Penicilium, por eso el nombre de la penicilina. Realmente el descubrimiento de la penicilina y el desarrollo posterior por parte de los laboratorios, fíjense que Estados Unidos e Inglaterra en aquel momento llegaron a producir más de 650.000 millones de dosis que se utilizaron fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial. Fue donde mayor énfasis tuvo la utilización de la penicilina. Marcó un hito en la medicina porque realmente cambió el tratamiento de las infecciones bacterianas, de las infecciones en la piel, del tétanos, bueno, en fin, una cantidad importante de infecciones que realmente se pudieron tratar efectivamente a través de la penicilina. Y hoy en día, 90 años después, todavía seguimos utilizando la penicilina para algunas infecciones puntuales. Por ejemplo, la ericipela es una de las enfermedades que se trata puntualmente con la aplicación de penicilina inyectable. Ahora bien, esto es todo parte de la historia y como para ubicarnos donde estamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de uso racional de antibióticos? Hablamos de la necesidad tanto de los pacientes como de nosotros, los profesionales de la salud, y digo profesionales de la salud porque incluyo también a los farmacéuticos en esta definición, de utilizar los antibióticos necesarios para los cuadros bacterianos específicos. ¿Por qué es claro esto? Porque los antibióticos son útiles para tratar infecciones por bacterias. En esta época del año, sobre todo más para invierno, este año hubo, digamos, cierta modificación a los gérmenes que aparecían a partir de la pandemia del coronavirus. La mayoría de las infecciones son infecciones virales y es muy común ver que médicos, farmacéuticos y las mismas personas utilizan un antibiótico para una infección viral. Ahí me quiero detener y hacerle una pregunta porque siempre está la persona en la familia, ya sea la abuela, a veces la mamá también que recomiendan a su hijo, no, tomate esto, mirá, tengo acá guardado una moxicilina o algún antibiótico y le dan a su hijo por cualquier resfrío, infección, y yo creo que siempre hay que recurrir a un médico para saber con qué tipo de bacteria estamos tratando. Exactamente, porque repito, la mayoría de las veces son infecciones virales y le damos un antibiótico. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros, los propios médicos, primero nos automedicamos, es cierto lo que decía Mariela, de la vecina, la amiga, la mamá, la abuela, la suegra. Además, nosotros los médicos muchas veces recetamos un antibiótico sin tener la certeza de que es una infección bacteriana. Y lo que también sucede y es muy común es que uno está con dolor de garganta, va al farmacéutico y me dice, me duele la garganta y toma el amoxidal. Es decir, la decisión es, sí o sí, tenemos un malestar, hay que hacerse el estudio. Obligatoriamente uno tiene que recurrir al médico ante cualquier problema de salud, eso es una regla básica de la vida. Esa está clara. Ahora, para proceder lógicamente a saber si es viral o no... El médico es el que sabe. No necesariamente, en algunos casos puntuales, con algunas enfermedades puntuales, necesitará hacer algún estudio específico. Pero, por ejemplo, el típico dolor de garganta, me duele la garganta y el médico va a revisar a esa persona, a ver si tiene fiere, a ver si tiene plaquitas de pus en sus amigas, las va a determinar si, en base a sus conocimientos, esa infección que tiene en la garganta se debe a microorganismos virales o bacterianos. Si son virales, tendrá que tomar algún antiinflamatorio, algún calmante y esperar el proceso natural de la replicación viral, que más o menos dura una semana. Si es bacteriano, tiene la indicación del antibiótico. Y además, saber qué antibiótico darle, porque hay una enorme variedad de antibióticos para uso en la medicina. Hay antibióticos tan viejos como la penicilina y tan nuevos como antibióticos de tercera generación, que son muy específicos para las infecciones que estamos haciendo. Y esto sucede a partir de lo que se denomina la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. ¿Por qué se genera resistencia? Porque justamente los utilizamos mal. Cuando nosotros estamos dando antibióticos a enfermedades virales, o estamos dando antibióticos por dos o tres días, ya me sentí bien y ya no tomo más el antibiótico, lo que estamos generando es que esa bacteria tome la información del antibiótico y después, en las próximas generaciones de esa bacteria, empieza a ser resistente a ese antibiótico. Entonces, hoy en el mundo, y en realidad no hoy, ya hace unos años, específicamente en el 2014, en la Organización Mundial de la Salud, el tema puntual fue la resistencia antibiótica, resistencia antimicrobiana, porque es un problema de salud mundial. Existen enfermedades con bacterias multiresistentes, de las cuales cada vez es más difícil poder tratarlas. ¿Se acuerdan de la tuberculosis? Claro. La enfermedad de hace muchísimos años. Bueno, existen cepas multiresistentes que implican una amplia necesidad de 4, 5 y hasta 6 antibióticos distintos por tratamientos de hasta 2 años de duración, por la resistencia que han generado las cepas a los antibióticos. Quisiera consultarle, ¿qué tan dañino puede ser una prolongada exposición al uso de los antibióticos? Porque si bien sabemos que con 3 días no va a funcionar, ¿qué tanto tiempo puede un paciente estar tomando los antibióticos para generar esas defensas necesarias y ir en contra de esas bacterias? Bueno, eso depende por supuesto de la enfermedad que estamos tratando, porque hay algunas enfermedades que se tratan durante 7 días, otras durante 10 días, otras durante 14. Cada enfermedad bacteriana tiene un tiempo de utilización del medicamento, en este caso del antibiótico. Si nosotros no pasamos de ese tiempo, en general no vamos a tener problemas de resistencia antimicrobiana, que es una de las principales dificultades que aparecen a partir del uso racional de los antibióticos, sino que vamos a tener consecuencias secundarias a la administración de en general cualquier medicamento. Todos los medicamentos que nosotros consumimos pueden tener efectos adversos, efectos colaterales, enfermedades, dolores abdominales, diarrea, erupciones en la piel. Si ustedes leen los prospectos van a ver que en todos, absolutamente todos los medicamentos, existen algunas contraindicaciones escritas, alguna advertencia de qué nos puede pasar si tomamos ese antibiótico. En línea general, si nos pasamos más tiempo del necesario tomando antibiótico, no trae grandes consecuencias a la salud, sino estas alteraciones específicamente, pero evitamos la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, que fundamentalmente, aquí vemos una plaquita, donde son las acciones que nosotros como personas podemos hacer para evitar justamente esto. Es decir que hay que cumplimentar el tiempo y los días que te recomienda el médico para usar el antibiótico. O sea, 7 días, 10 días para matar esa bacteria, porque si no, toma como defensa, reconoce el antibiótico y, digamos, después... Miren, hay una estadística publicada, creo que fue el año pasado, donde las infecciones por gérmenes multiresistentes, sobre todo infecciones severas como la sepsis, la infección generalizada del cuerpo, etc., etc., tienen una tasa de mortalidad que ha crecido un 50%. O sea, el 50% de las personas con infecciones severas por gérmenes multiresistentes se muere. Con lo cual, realmente es una preocupación muy importante para la salud pública a nivel mundial, lógicamente. Hablando de estadística, ¿hay algún antibiótico elegido por la gente para automedicarse? Si hablamos de un ranking, digamos... Sí, el clásico antibiótico es el amoxicilina, el amoxidal. Me duele la garganta, tomo un amoxidal. Tomo dos días amoxidal y se me pasa el dolor de la garganta. Y se le pasa. Es cierto que se le pasa, pero se le pasa en realidad por otros motivos, no solamente por el efecto del antibiótico en sí. Se pasa porque también implica también cierto aspecto psicológico, de tomar el antibiótico entonces ya estoy mejor. Eso es... El efecto placebo, puede ser. El efecto placebo. Muy bien. Se le pasa porque en realidad el antibiótico tiene cierta influencia sobre las bacterias que normalmente tenemos en la boca, en el intestino, en el estómago. O sea, nosotros como seres humanos tenemos bacterias en nuestro cuerpo, estamos colonizados por bacterias y ese antibiótico también hace que desaparezca. Y entonces, a los dos días me siento mejor y ya no lo tomo más. Pero clásicamente el amoxidal es el antibiótico elegido por las personas, los médicos y los farmacéuticos a darlo sin un motivo exacto. Bueno, pero precisamente a partir del día de hoy tenemos el compromiso definitivo de esperar la orientación del profesional, de cumplir con lo que viene a ser definido ese tratamiento durante los días que se han solicitado para poder erradicar el mal que está haciendo afectación en el cuerpo. Dejar de lado la automedicación, ya lo sabemos, eso es un mal que le hacemos desde hace tanto tiempo al organismo. Y contar con el conocimiento de quienes se han formado precisamente para orientar nuestras vidas. Mito o realidad, el uso excesivo de los antibióticos en nuestras vidas. Contamos con toda la exposición que el doctor en esto de cuidados de la salud nos ha enviado hoy a tomar mucha conciencia sobre lo que tiene y viene a ser el uso de los antibióticos en nuestras vidas. Hay uno específico para cada caso y para esto solamente los autorizados son los especialistas en cada área. Y en la medicina hay muchos de ellos que se encargan. No automediques tu vida ni con la vecina, ni con la abuela, ni con la suegra. Fue el que dijo usted. Busquen al doctor Galeán, sería una de las opciones por ahí tantos que sabemos que puedan dar un respaldo. ¿Qué le recomienda a la gente? Bueno, por supuesto, la recomendación es ante cualquier cuadro de dolor de garganta, tos. En estos momentos de pandemia, en los cuales también a veces es difícil poder discernir entre unos, no duden en consultar a su médico. La realidad es que el único autorizado para indicarle un tratamiento específico con un antibiótico es el médico. Y lo que nosotros tenemos que concientizarnos como sociedad es que ese uso permanente de ese antibiótico no solamente hace que aparezcan cepas resistentes que van a ser potencialmente mucho más graves, sino que ese antibiótico va a dejar de ser útil para las infecciones que nosotros normalmente necesitamos. Si seguimos utilizando el antibiótico cada dos días porque me va a dar la garganta, el día que lo necesitemos porque tengamos una infección, ese antibiótico no nos va a servir más. Entonces es fundamental la visita al médico, el examen con su médico. En el caso de que sea un cuadro más complejo, su propio médico clínico lo derivará al médico especialista, en este caso al infectólogo, hay una especialidad en la medicina que trata todas las enfermedades infecciosas, que es el médico infectólogo, y decidir cuál es el tratamiento, qué antibiótico tomar y cuánto tiempo fundamentalmente tomarlo. Estupendo. No lo quiero sacar del tema, doctor, pero en este tema del paracetamol y el ibuprofeno, que mucha gente dice, es lo mismo, me duele la cabeza, tomo ibuprofeno, si tengo a mano paracetamol, tomo paracetamol. ¿Qué nos puede decir al respecto, para qué es puntualmente el ibuprofeno y puntualmente el paracetamol? En líneas generales, ambos medicamentos son de un grupo que se llama AINES, antiinflamatorios no estiroideos, ese es el nombre que tienen en líneas generales, el ibuprofeno, el paracetamol, el diclofenac, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, son de la misma familia. Entre el ibuprofeno y el paracetamol más o menos tienen muchas similitudes y es cierto que sirven tanto para los procesos inflamatorios, el dolor de cabeza, un golpe, un traumatismo, la fiebre. No hay grandes diferencias entre tomar uno y otro. Los libros hablan de que el paracetamol es el que, de este grupo de medicamentos, es el que menos efectos sobre el estómago provoca, menos efectos, porque uno de los efectos adversos en general de los AINES es la gastritis o la úlcera que puede provocar. Y el paracetamol es aquel que estadísticamente es el que menos efecto tiene en este sentido. Además, el paracetamol también se utiliza mucho en las pacientes embarazadas. Muchos de los médicos obstetras recomiendan el uso de paracetamol en vez de otro. Líneas generales son similares y se pueden usar indistintamente cuando la prescripción médica está determinada. Perfecto. Bueno, para que antes del uso del antibiótico es preferible tomarse una pastillita de paracetamol. Exactamente. Si me duele la garganta, es preferible a lo sumo tomar un analgésico o un caramelo de los que se pueden comprar en las farmacias que sirven como para carameltos tipo propóleo y demás. Pero no deje de ir a ver a su médico para que lo revise y le indique el tratamiento que tiene que hacer. Y esta maravilla de encuentro de todos los martes usted también podrá apreciar la próxima semana cuando nos volveremos a encontrar en Cuidados de la Salud con el doctor Santiago Galeán. Como siempre, todo un gustazo poder compartir junto a usted. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes. La verdad que siempre es un placer estar acá y cada vez la gente me escribe más, tengo más contacto con la gente. Lo siguen en Instagram. Sí, lo siguen mucha gente en Instagram, en Facebook. Es muy placentero ver que lo que uno más o menos puede recomendar a través del programa, a la gente le sirve y le utiliza en su vida diaria. La verdad que es un gran placer. Qué bueno, Doc.